En cuanto a todo lo que sea, limpieza del equipo, mantenimiento del sistema de filtrado, pérdidas en el circuito, pérdidas en los filtros, que todos atentan contra el medio ambiente por contaminación y atentan contra la seguridad de los caminos. Muchas gracias Luis por tu aporte. Bueno, yo voy a ser muy, muy breve. En realidad lo único que quiero es presentarnos un poco. Mi nombre es Ramiro Cid, como bien dijo Diego. Yo tengo a mi cargo dentro de lo que es el INTA, el módulo de tecnología de aplicación de agroquímicos, que de hace ya muchos años está a cargo del Instituto de Ingeniería Rural del INTA de Castelar, donde contamos con un laboratorio de tecnologías de aplicación de agroquímicos, con toda una serie de componentes como para estudiar las diferentes facetas que hacen en la movilización. Hace muchos años que venimos trabajando en el tema. Tenemos acá un pequeño stand, donde a aquel que le interese los invito a que nos visiten, una de las dos campas chicas de las empresas. Y yo lo único que quiero decir relacionado con el tema de las aplicaciones, muy brevemente porque el tiempo nos está urgiendo, son dos aspectos fundamentalmente que hacen al tema de seguridad y que por mi experiencia veo que no se llevan a cabo adelante como corresponde. El primero de ellos es el cuidado que tienen que tener los propios aplicadores con su salud. Todas las empresas de maquinarias de pulverización entregan con sus equipos nuevos un equipo de protección personal que lo colocan en el asientito del acompañante o lo que es la conservadora de bebidas o de alimentos. Y lo más frecuente, nos comentan ellos, cuando van a los 6, 7 meses a hacer el primer servicio técnico, se encuentran con que el equipo de protección está absolutamente intacto, tal como se los entregaron cuando les dieron la máquina. Es decir, no sé de dónde viene esa suerte de pensamiento mágico que tienen los aplicadores en el sentido de que a mí no me va a pasar nada. Bueno, hago un breve llamado, pero un llamado importante a cuidarse con los agroquímicos que son productos que pueden llegar a ser nocivos para la salud. El segundo punto que quiero mencionarme en cuanto a seguridad es el tema del filtro de carbón activado de la cabina. La máquina está transitando permanentemente sobre un cultivo en el cual estamos aplicando un producto que está desarrollado para matar a determinados organismos. En la medida en que ese filtro de carbón activado no se cambia, se empieza a saturar y llega un punto en que es preferible no tener el filtro de carbón activado que tenerlo saturado de agroquímicos porque permanentemente está haciendo la incorporación de agroquímicos adentro de la cabina que debiera ser un ambiente absolutamente aislado y seguro donde el aplicador no tendría que tener ningún peligro, ningún riesgo de ningún tipo. Así que nada más que eso, a todos aquellos que tengan interés, los invito a visitar el stand del Instituto de Ingeniería Rural en una de las carpas de los stands. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ramiro. Ahora vamos a seguir con la finalización de la dinámica de la gente de Espidagro. Les recuerdo que ellos también mañana van a estar con una charla en donde van a estar mostrando los resultados del tarjeteo ahora. Luego sigue la actividad de dinámica con las fertilizadoras, así que no se vayan. Ahora lo que vamos a estar pasando es el nuevo producto de la empresa que es la alineación, donde es un conyugante de formulación compuesta con más dosis, actuando a menor cantidad de volumen. Lo que vamos a estar... Se viene justo para mí. La pulverización se estuvo haciendo a 120 litros con una pastilla abanico plano 0.3 y a una presión de 2.5. Se estuvo trabajando justamente con este tipo de pastillas, esta presión y este volumen, por una cuestión de que la máquina está provista solamente con pastillas abanico plano. Mañana, como estuvieron diciendo recién la gente del INTA, vamos a estar mostrando en el stand los resultados y el escaneo de las distintas tarjetas. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la gente de Spideagro. Mañana veremos los resultados en la charla que tienen para vista. Ahora vamos a pasar a ver todo lo que es la dinámica de fertilizadoras. Tenemos gente de Fertec, dos equipos que les va a mostrar. Está Altina con Pla y tenemos a Yomen, que van a hacer una dinámica en conjunto y nos van a mostrar también algunos puntos en cuenta en una aplicación. Buenas tardes, mi nombre es Luis Baineri, de la empresa Fertec. Bueno, vamos a pasar con un equipo autopropulsado 824. Este equipo está diseñado en este momento con neumáticos de alta flotación, con posibilidad también de colocar rodado 14.946 para hacer aplicación en cultivos emergentes, una tolva de 10 toneladas de carga máxima y 240 caballos de potencia. Lo que tiene y confiere a este equipo gran robustez es la capacidad operativa y el mismo está equipado con una computadora ARIX 1.0 de control de cinta transportadora y discos esparcidores para lograr precisión en la distribución y en los kilómetros por hectárea. Esto a la vez está conectado con una balanza electrónica de control. Esto regular la dosis y realizar dosis varias controlando los medios en tiempo real. Por último, un piloto autopropulsado que confía en el equipo con toda la tecnología disponible para lograr un trabajo de suma precisión. Vamos a aplicar 120 kilos de urea, vamos a hacer una pasada con este equipo autopropulsado para verlo en funcionamiento. Y luego con un equipo de arrastre vamos a hacer una medición en la distribución con un ancho de trabajo de 30 metros. Controlamos con bandejas que están colocadas en todo el lote para que puedan verificar la distribución de la precisión del ritmo. Todo inoxidable, como ven la tolva es íntegramente abulonada, lo que confiere al equipo un recambio fácil de cualquier pieza en el tiempo. Este equipo posee una velocidad máxima de trabajo en lote de 24 kilómetros por hora, 60 kilómetros de estalado en ruta. La calibración de este equipo es en forma automática. La consola está equipada para poder calibrar la dosis, ya sea dosis fija o dosis variable. Lo que se le ingresa es una opción de calibración, juntamos una muestra que es ingresada a la consola y esto nos permite verificar un perfil de dosis mínima y dosis máxima de aplicar. De esa manera el maquinista calibra la dosis en tan solo 5 minutos y en cualquier variación de peso específico de fertilizante, el mismo es verificado por la balanza electrónica y un producto regulado para poder desarrollar con precisión cualquier cambio de dosis en cualquier cambio de fertilizante. La dosis máxima de estos equipos es de 2.500 kilos por hectárea. Esto es gracias a que posee una cinta transportadora de 80 centímetros de diámetro, lo que posibilita no solamente aplicación de productos granulados, sino también productos calcáreos en polvo, polvo seco o polvo mojado para evitar el vuelo o la deriva y también aplicación de productos orgánicos. Orgánicos, residuos de estiércol de fildo, tambo y ponedora de pollo o de gallina. A continuación vamos a ver el equipo de arrastre, que ahí sí vamos a hacer una medición en la distribución, para lo cual tenemos dispuestos las bandejas, en lo cual ahora vamos a girar las bandejas para que podamos hacer una correcta medición. Cada bandeja está colocada en este momento cada 3 metros de distancia. Fertec trabaja con bandejas homologadas por normas internacionales. Estas bandejas se dispersan dependiendo del ancho de trabajo, en este caso 30 metros. Se colocan 11 bandejas separadas a 3 metros de distancia. Cada bandeja, una vez que la máquina pasa por encima de las mismas, es colocada en unos tubos de ensayo que nos permiten una rápida visualización, que la vamos a estar mostrando con la cámara para que puedan ver una pantalla gigante, para que puedan ver cómo en cada metro de la máquina se puede lograr una buena distribución. Para esto hay diferentes regulaciones en los equipos, en cuanto al punto de caída del fertilizante sobre los platos, esto posibilita abrir o cerrar el abanico de distribución y lograr, de acuerdo a los diferentes tipos de fertilizantes y galometría, lograr hasta 32, 36 metros en productos fosforados, hasta 30 en urea y hasta 24, 26, que son productos como sulfato de calcio, mezclas de piedra con polvo. Este equipo que vamos a ver es un equipo de 9.000 litros, es el equipo de alineas más grande de equipos de arrastre, para abajo fabricamos equipos de 6.000 y de 3.000 litros. Este está equipado con rodado angosto, como ven, que posibilita también entrar en surco a hacer una aplicación nitrogenada en cultivo emergente de maíz, hasta décima hoja completamente desplegada. El equipo carga hasta 11 toneladas de fósforo, también está construido de interventa en acero inoxidable y posee una balanza electrónica, al igual que los equipos autopropulsados, que permite ir controlando hectárea a hectárea los kilos que el equipo va aplicando. La dosis está otorgada, a diferencia del equipo autopropulsado en este caso, por una rueda de mando mecánica que se coloca sobre el lado derecho de la máquina, que va copiando la velocidad de avance del equipo y le confiere precisión en kilos por hectárea. Es decir, es proporcionada al avance, independientemente de la velocidad que vaya teniendo el tractor, los kilos se mantienen siempre en forma constante. De esta manera, regulamos solamente con la apertura de la compuerta trasera los kilos por hectárea. Una vez que tenemos definidos los kilos, la balanza nos va permitiendo que ante cualquier cambio de peso específico, por cambio de producto, o por diferenciación en cuanto a toma de humedad en el transcurso del día, en el caso de la urea, nos posibilita de esa manera autorregular también el equipo. Ahí está regulada la máquina para aplicar 30 metros de ancho de trabajo de urea, como ya también mencionaron antes en lo que es pulverización, las condiciones climáticas son importantes tenerlas en cuenta, los equipos pueden trabajar con un perfil de distribución de buena performance, hasta 24 kilómetros de viento. Lo que se puede lograr con estos equipos es cambiando el punto de caída, en caso de días muy ventosos, es lograr un mayor solape, achicar el ancho de trabajo y seguir trabajando independientemente de la condición climática. El método que estamos utilizando ahora para medición es en redondo, es decir, pasamos por el centro de la bandeja número 1 y retornamos por el centro de la bandeja número 11. De esta manera, lo que vamos a verificar después en las probetas es que todas las bandejas poseen la misma cantidad de producto, es decir, lo que controlamos acá es el solape. Otra manera de control y de verificación en este tipo de equipos es pasar por la bandeja central, la bandeja número 6, en la cual de esa manera podemos verificar la campana de Gauss, que es con la que trabaja cualquier tipo de equipo con discos esparcidores. Ahora nos vamos a acercar a colocar cada bandeja en las probetas, la van a ir viendo en la pantalla gigante. Es importante saber que todos estos equipos son regulables, tienen la función de cambiar el punto de caída, las paletas son asimétricas y de esa manera podemos no solamente controlar lo que es lo que vamos a hacer ahora, sino en caso de que tengamos mayor concentración de producto en el centro de la máquina, ya sea porque la máquina no está bien regulada o porque el producto tiene diferente densidad, podemos controlar y corregir en ese caso el perfil para lograr en cada metro de ancho de trabajo la misma cantidad de producto. Cuando aplicamos ya sea dosis fijas o dosis variables, esto se controla de la misma forma. En dosis variables podemos tener saltos, en estos equipos están controlados con un motor hidráulico que comanda la cinta transportadora, la cinta va variando de acuerdo al posicionamiento y la referencia que tenga del mapa de prescripción y puede ir cambiando de dosis de 100 a 500 kilos en fracción de dos segundos porque lo que variamos es la velocidad de la carreadora, es decir, de la cinta transportadora y tenemos una precisión no más de dos segundos en cambio de dosis, lo que le confiere al equipo poder hacer saltos muy grandes y pequeños en traslación con mucha precisión. Este trabajo de medición con bandeja se puede hacer con cualquier equipo fertilizador, lo importante no solamente siempre digo controlar, sino también poder corregir luego la distribución que es lo más importante. En un trabajo sobre barbecho, cuando aplicamos fósforo mezclas fósforadas, muchas veces pasa desapercibido una mala distribución de los productos, pero hoy este tipo de equipos confiere gran precisión y es importante que cuando uno realiza una refertilización, ya sea en trigo o en maíz, cualquier mala aplicación en la distribución nos va a demostrar rápidamente un cultivo longeado, un cultivo con más aplicación al centro que en las puntas, entonces es importante pasar, tomarse los 5 minutos que lleva poder hacer una buena regulación y de acuerdo a lo que veamos en las probetas, a la curva de distribución, cambiar el punto de caída si es necesario o solapar más achicando el ancho o agrandando el ancho de trabajo para lograr un buen perfil. Bueno, el equipo va a estar, los dos equipos, ya sea el autopropulsado o el equipo de arrastre, van a estar todo el día en el periodo dinámica el día de hoy y el día de mañana, hay producto fosforado, urea y yeso en polvo para poder aplicar, cualquiera que pueda tener cualquier consulta, duda, quiera ver la regulación más de cerca, se puede acercar y vamos a estar todo el día a disposición para eso. Sí, mañana a 5 y cuarto vamos a estar dando una charla sobre lo que es calibración específica en computadoras de aplicación variable. Gracias Luis, seguimos entonces con la gente de Yomel para la siguiente dinámica. Bueno, buenas tardes, ahí en la pantalla estaban viendo el tema de la distribución, nosotros vamos a presentar desde Yomel nuestra línea de fertilizadoras de Impala, en este caso trajimos el Impala 4500, pero la línea llega desde equipos de arrastre como este, que tiene 5000 litros de capacidad, a este equipos con mayor capacidad de carga, con tolva que llega hasta los 10.000 litros, inclusive con equipos autopropulsados, con tolva de 15.000 litros y 25.000 litros de capacidad de carga. Un poquito para no, para agilizar el tema de la dinámica, vamos a hacer una medición, en este caso, del perfil de distribución. Bueno, los dos aspectos más importantes en lo que es regulación de fertilizadoras es, uno, la dosis, que nosotros la tenemos ya acá en este caso calibrada en 100 kilos, que se regula en función del ancho de trabajo y la apertura de la compuerta trasera de la máquina. La máquina viene con un kit de distribución, de, digamos, perdón, de regulación de la dosis que permite, digamos, chequear la dosis a campo. El otro punto importante de lo que es calibración de fertilizadoras, como decía recién la gente de Fertec, es el tema de ver la distribución de esa dosis a campo. O sea, en el ancho de trabajo que, digamos, que aplica el producto a la máquina, cómo lo distribuye y justamente también determinar el ancho de trabajo que el equipo está, digamos, aplicando el producto específico. En este caso, nosotros vamos a hacer una medición del perfil de distribución a 28 metros de ancho de trabajo. También con bandejas normalizadas, digamos, en su metodología y en sus dimensiones. Acá lo que está haciendo la máquina es pasar por la primer bandeja y ahora lo que va a hacer es hacer una segunda pasada a los 28 metros, en este caso, que en lo que estamos midiendo con este producto. Entonces, de esta forma lo que hacemos es simular, digamos, la aplicación que se haría a campo y a través ahora de unas probetas vamos a colocar el fertilizante de cada bandeja en cada una de las probetas, de forma de chequear el ancho y el perfil de distribución. Ahora lo que vamos a hacer es ir a juntar cada uno del material que tenemos en cada una de las bandejas. Esto es una metodología muy sencilla. Una metodología muy sencilla en donde sencillamente a campo podemos determinar el hecho y la distribución. Como verán, las bandejas tienen unas divisiones internas. Estas divisiones internas lo que permiten es que el material cuando entra a la bandeja no rebote y tratemos de juntar la mayor cantidad de material que realmente cae a campo. Estas bandejas, cada una tiene la medida exacta de un cuarto de metro cuadrado. Justamente tiene un cuarto de metro cuadrado pensando en que si uno, digamos, se pone un poquito más finito y más exigente en lo que es la medición, podría agarrar y pesar este material y hasta llegar a determinar con qué coeficiente de variación está trabajando en ese ancho de trabajo. Lo que estamos viendo acá es esta primera bandeja, es la bandeja donde la máquina pasó al centro. Y esta bandeja, que es la bandeja número 9, es la segunda pasada donde la máquina transitó. Por lo tanto, esta bandeja es la bandeja central y es el punto donde las dos pasadas se solapan. Lo que vemos acá es que tanto el centro como el solapado de la máquina están correctos y la distribución entre bandejas también es homogénea, considerando también el viento que tenemos hoy presente. Esto siempre conviene realizarlo bajo condiciones, digamos, normales de aplicación y realizarlo al iniciar el trabajo en el día y cuando cambian las condiciones tanto de viento como de humedad, es importante volver a chequear, o si cambia de partida de fertilizante, también es importante volver a chequearlo, porque las condiciones ambientales y las condiciones del fertilizante hacen variar el ancho y la distribución en el perfil. Si esto no hubiese dado así, lo que podríamos hacer sobre la máquina es o bien trabajar a mayor ancho o a menor ancho que 28 metros, pero también disponemos sobre la máquina, regulación de lo que es caída de material y movimiento de paletas para ajustar el perfil de distribución. Lo que es aceptable, digamos, dentro de la variación y del coeficiente de variación que podemos tener en la distribución, se habla de un 15, más o menos, un 15% del promedio de dosis que estamos aplicando. Así que bueno, hoy a las 16 horas en el Auditorio C vamos a dar una charla un poquito más en profundidad de lo que es la regulación y las regulaciones que se pueden hacer sobre una fertilizadora. Y si no, bueno, estamos en el stand para recibirlo y poder entrar más en detalle en los equipos y su regulación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. Es el turno de la gente de Playa Altina. Buenas tardes. Mi nombre es Esteban Puguita, pertenezco a la empresa Altina, fabricante de fertilizadoras. Estamos junto a Josefina Aldani, ingeniera de la empresa PLA. Vamos a mostrar hoy acá el primer equipo autopropulsado fertilizador que desarrollamos en forma conjunta. Es un equipo que, bueno, vamos a tratar de explicar las diferentes características más notables. En un primer momento vamos a mostrar la calibración por la facilidad en el uso y la rapidez que tiene a la hora de calibrar. Y luego vamos a ir demostrando todas las diferentes características. Este es un equipo neumático, es un equipo con 30 metros de ancho de trabajo reales. Esto vale la pena resaltarlo porque a pesar, por ejemplo, el viento que hay hoy, es un equipo que, por tener un botalón de 30 metros, siempre el ancho real es un trabajo real. Lo que te mide la máquina con el GPS es real y el trabajo, como el fertilizante cae de forma vertical, de arriba hacia abajo, evita el efecto bandera que producen cuando trabajamos en lotes con estadios avanzados de cultivo. Es un equipo que está pensado y desarrollado como fertilizador sembrador, ya que permite, además de hacer aplicaciones de fertilizantes, hacer siembras de cobertura, siembra de rejuvenecimiento de pasturas. Los dejo con Josefina Aldani para que avance en los detalles. Bueno, mientras se va acomodando la máquina, bueno, buenos días a todos primero, ¿no? Mientras se va acomodando la máquina, les comento algo que por ahí Esteban no comentó. Esta máquina tiene un despeje en este momento de 1,80, pero se puede llevar hasta 2,10 metros. Cuando hablaba de rejuvenecimiento de pasturas o de intersiembras, esto nos permite entrar y hacer una siembra con un maíz ya crecido, ya florecido, cosa que se complica con máquinas de menor despeje. Algo muy importante en esta máquina, bueno, es hidrostática y con trocha variable, pero algo muy importante en lo que es la fertilización en sí es la calibración. Esta máquina nos lleva más de 10 minutos calibrarlo. Ahora vamos a mostrarlo rápidamente. La idea era poner una cámara adentro, pero bueno, de todos modos yo se los voy a ir describiendo. La máquina adentro tiene en la computadora una función que es la de calibración. La calibración sirve para que la máquina sepa o la computadora sepa por cada vuelta de rodillo cuántos gramos de fertilizante aplica. Rápidamente les explico. Esto tiene una tolva de 3,3 metros cúbicos. Debajo de la tolva están los dosificadores que son rodillos dentados. El fertilizante cae sobre estos rodillos, estos giran hidráulicamente y aplican, o sea, cae el fertilizante en un receptor que es arrastrado por el viento hasta cada uno de los picos. La dosificación es independiente por pico. ¿Cómo se hace la calibración? En la computadora hay un botón para calibración exclusivamente. Lo que hacemos es colocar una bolsa en cualquiera de los picos, se puede poner en todos si quieren, pero la cantidad de fertilizante por pico es siempre la misma. Eso lo podemos corroborar, si quieren, no ahora por el tiempo, pero el que esté interesado se puede hacer y verlo. Lo que podemos es poner una bolsa en uno de los picos, él va a apretar la función de calibración, vamos a cargar esa bolsa con fertilizante, cuando aplica, cuando aprieta el botón de calibración, lo que hace es dar 10 vueltas, es decir, eso multiplicado por la cantidad de picos y dividido 10, me va a decir la cantidad de fertilizante aplicado por vuelta, eso se ingresa en la computadora y después elijo, si quiero tirar 100, 150, 200 o lo que sea, cargo eso en la computadora y ya solo va a saber a qué velocidad tienen que girar esos rodillos. Cuando modifico la velocidad, automáticamente eso se va a modificar para mantener esa dosis constante. Esta máquina puede hacer dosis variable o dosis fija, eso también es importante tener en cuenta. Para no tardar demasiado, vamos a simular la dosificación. ¿Vos la bolsita no la trajiste? Les explico porque la bolsa me quedó en la otra punta. Él lo que va a hacer es avisarme cuando inicia estas 10 vueltas que son automáticas, él aprieta y automáticamente da las 10 vueltas del dosificador, va a aplicar, nos vamos a alejar para no golpearnos. Yo tendría que poner una bolsa en ese dosificador, posteriormente pesarla y hacer el cálculo que les dije. Eso dividido 18, que es el número de picos, por 18 y dividido 10, perdón. Aprovechamos la bolsa que nos había quedado en la cabina. Bueno, el José Fina les muestra cómo se haría la calibración, ya que es muy fácil y rápido, porque basta con tomar un solo pico, ya que como está aislado totalmente de la intemperie, cada pico sí o sí es igual. Entonces basta con controlar un pico y aplicarlo, ingresamos el dato y nos va a dar la calibración de todos los picos de la máquina. Ahí está contando las 10 vueltas, ahí cortó, se cumplieron las 10 vueltas. Ese producto se extrae, como decía José Fina antes, se pesa, se multiplica por 18 y se divide por las 10 vueltas. Ese número es el que se ingresa a la computadora, no contamos ahora con una cámara arriba de la cabina, se ingresa el número del valor que le da y ya está configurada la máquina, lista para trabajar. Vamos a demostrar ahora la uniformidad en la aplicación. Los sistemas neumáticos se caracterizan y se diferencian en el mercado por su gran calidad de aplicación, su uniformidad, por más que trabajemos con mezclas de producto, por más que esas mezclas tengan diferente peso específico. Además, al trabajar con un botalón, como decíamos en un principio, permite que los efectos del viento o la humedad queden aislados, ya que la dosificación se hace dentro de la tolva presurizada. Como ven, la aplicación es bien uniforme y con 30 metros de trabajo real, por más que estemos con viento. Ahora, cuando hagamos otra pasada y tomemos las muestras, vamos a ver la uniformidad en la aplicación. Otro punto ya, si vamos a trabajar más fino todavía en lo que respecta a precisión, es que la velocidad de corte o variación en la dosis es la más rápida. O sea, tu máquina está trabajando a X velocidad, el sistema le da la orden de cambio de dosis, es automático el cambio de dosis. Es un producto que, bueno, las características... Perfecto. Ahí, bueno, el equipo va a pasar de nuevo y vamos a tomar las medidas para mostrarles mejor. Y vamos a tomar las medidas para mostrarles mejor. Seguramente vieron este pico, el tercero, estaba tapado, ahora vamos a tener que ver por qué, seguramente se ha humedecido el fertilizante, así que a lo mejor se ve algún cambio en el tubo que está más o menos a esta altura. Este equipo fue lanzado este año en el mercado argentino y ya tenemos seis máquinas trabajando, de las cuales tres están en Uruguay. Las que están trabajando en Uruguay, una, bueno, el cliente está por acá, nos ha visitado hace un rato, está haciendo básicamente fertilizantes, pero las otras dos máquinas están trabajando en lo que es siembra, como hablábamos hoy, siembras de pasturas, intersiembras, están trabajando mucho sobre maíces y la gran ventaja de esto es poder aprovechar mejor la fecha de siembra. O sea, sembrar cuando realmente el suelo y el tiempo, el clima están favorables para eso, no tener que esperar la cosecha porque si no, no se pudiese entrar. Como les decía, podemos llegar hasta 2,10 metros de despejes, por lo tanto podemos entrar en cualquier cultivo. Y algo muy importante es esto que les decía Esteban, de los 30 metros de botalón, que siempre van a ser constantes, no es que hay que estar calibrando el ancho de botalón según el clima, según el viento, según la humedad del fertilizante, sino que siempre va a ser lo mismo y que la dosificación se va dando pico a pico. Entonces siempre van a tener una dosificación exacta en cada uno de los picos. Si ponen una bolsa, en cada uno de ellos van a pesar y van a tener la misma cantidad de producto en la punta que en el centro. Bueno, algo importante, acá me están recordando, algo importante para decirles, ustedes se dieron cuenta que la calibración nos llevó más de 5 minutos. Esto es importante porque realmente para cuando uno usa diferentes fertilizantes o semillas por día, la calibración hay que hacerla. Por lo tanto, si una calibración lleva 4 horas o en realidad una hora o media hora, realmente es mucho el tiempo que se pierde. Mientras que si tienen en cuenta que con esta en 5 minutos la pueden hacer, pueden estar cambiando de productos y en 5 minutos tener calibrada la máquina. Bueno, sí. Perfecto. Ahí, no sé si no estoy viendo la pantalla hasta el momento, si se ve claramente la uniformidad en la aplicación. Es un equipo que, a pesar de las condiciones ambientales, es óptimo en cuanto a uniformidad en la distribución. Aquí, por ejemplo, vemos, sirve este estudio que se hace de uniformidad, sirve para detectar, por ejemplo, que en este pico puntual, si uno va controlando pico por pico, puede llegar a haber un problema de algo puntual. Tapado. Ah, estaba tapado. Pero si no, sacando esto, fíjense la uniformidad en la calidad de la aplicación, a pesar del viento que hay, la calidad en la aplicación es realmente óptima. Esto, obviamente, llevándolo a escala, esto es una muestra para mostrar a ustedes cómo trabajar, pero esto llevado a hectáreas, es realmente algo muy importante para el productor. El ahorro que se produce en fertilizantes y la eficiencia en el uso del fertilizante es realmente mucha. Así que, bueno, ahora cualquier consulta que quieran atender, Josefina Oldario va a estar dando una charla a las 5 y media de la tarde en el Auditorio C. Así que los invitamos a todos que estén interesados en ahondar más o alguna consulta, bienvenides. Un detalle más, es un minutito. Algo importante, en este tipo de máquinas este bandejeo no es necesario. Nosotros lo hacemos solamente para demostrarles la homogeneidad de aplicación. No es necesario para la calibración, es solo para verlo, lo ven la primera vez y después no necesitan hacerlo nunca más. Lo único que necesita para la calibración la máquina es lo que hicimos al principio, de pesar la bolsa con esas 10 vueltas, hacer el cálculo y nada más. Muchísimas gracias, estamos disponibles en el stand y, como saben, a las 17.30 con una charla sobre esta máquina. Bueno, la idea, como les había comentado, era hacer una pequeña dinámica sobre drones. Las condiciones climáticas va a ser un poco difícil. Sí, le vamos a dar el lugar a las empresas y que hagan un pequeño comentario. Las filmaciones aéreas que vieron en el momento de la dinámica, cerca de... Las filmaciones que vieron, las filmaciones aéreas, fueron gracias a GID. Así que le vamos a dar un lugarcito para que comente un poco del equipo y algunas características, unas comentarios técnicos del uso de estos equipos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mariano Derbueno, pertenezco al estudio GID. Nuestra empresa hace un par de años, desde el 2010, empezó a incorporar la tecnología de aviones no tripulados y de drones. En nuestro stand está el avión no tripulado, que es el que usamos para hacer toda la cobertura de vuelos sobre campos. Y este, particularmente, es un drone, es un cuadricóptero, en el cual tiene equipado una cámara de alta resolución. Y un sistema de transmisión de video en tiempo real, que nos posibilita, por ejemplo, lo que hicimos ahora, de hacer la cobertura de un evento como este, en donde se puede transmitir a la pantalla en forma directa todo lo que va pasando en la máquina y ver en buen nivel de detalle lo que la máquina está demostrando o lo que quiere que la persona en general vea. Tiene una autonomía de vuelo de aproximadamente unos 15 minutos y tiene un sistema de estabilización de la cámara, de un gimbal, que se llama, que posibilita al margen de corte el cuadricóptero o el drone volando. Siempre la cámara está apuntando a un punto en particular que el operario, desde su control o de su radiocontrol, lo puede ir manejando. También tenía la particularidad de que en situaciones como hoy de mucho viento, tiene la posibilidad de aún poder salir a volar, ya que tiene la suficiente potencia como para poder enfrentar el viento y siempre estar en un mismo punto. Para el tema del campo, lo estamos usando en todo lo que es la toma de imágenes aéreas de pequeñas parcelas o de ensayos a campo que nos posibilita poder volar lo suficientemente bajo como para tener una muy buena resolución de cada una de las parcelas. Ya que con la autonomía, el hecho de querer hacer vuelos mucho más amplios, estamos bastante más limitados. Así que bueno, eso es un poco la generalidad. Cualquier consulta, estamos en un cuerpo, adentro de una estación. La pueden hacer ahí mismo. Gracias. Bueno, muchas gracias Mariano. También lo tenemos acá a Gustavo con su IB. Las características son totalmente diferentes a lo que es un helicóptero y bueno, a él se los va a comentar mejor. Ah, perdón. Agustín, Agustín de Geosistemas, le vas a explicar ahora un poquito de las características técnicas. Bueno, buenas tardes. Gustavo tuvo miedo de hablar, así que me toca a mí. En este caso, nosotros el equipo que estamos presentando es el SenseFly IB. Es un equipo totalmente autónomo. Es un equipo que solamente hay que programarle el vuelo y hacerlo despegar desde la mano y automáticamente el avión va a calcular la altura de vuelo que tiene que lograr para ver la resolución por píxel que vos le hayas dado. Vos le vas a dar tres parámetros. La resolución por píxel y la superposición de imágenes que querés para que haga los puntos y para que después haga el orto mosaico. Y en base a eso, el equipo calcula qué distancia tiene que hacer entre pasada y pasada, cada cuánto tiene que hacer las fotos y a qué altura tiene que volar. El equipo tiene una autonomía de vuelo en condiciones ideales de viento de 45 minutos. Y lo más importante es que no necesita ningún operario que lo maneje que sepa nada más que apuntarlo contra el viento y hacer una buena planificación de vuelo para que el equipo haga el vuelo, saque las imágenes y aterrice en forma lineal con el ángulo que vos le dijiste y la posición donde vos querías que aterrice. Tiene la posibilidad de usar cuatro cámaras de fotos distintas. RGB, NIR, que después tenés una que es de banda roja y una multiespectral que es la que te permite en un solo vuelo poder sacar todas las bandas que necesitas de la foto para poder hacer los distintos análisis de índice verde, de biomasa, de humedad. El equipo también te permite tener un software por proceso que es lo que completa el paquete y es lo que te va a permitir después hacer el post-proceso de las imágenes, hacer el estiramiento de las imágenes y los puntos de coincidencia para hacer el orto mosaico y lograr después la palimetría del lote donde vos vas a tener una resolución de toda la cota Z del lote con un margen de error cercano a los 10 centímetros y la posibilidad de hacer hasta mil hectáreas en un solo vuelo. Todo ese paquete del software por proceso del software de planificación de vuelo y el avión hacen todo un conjunto. Ninguna de las tres piezas podría trabajar sin la otra. El software de planificación de vuelo sin el piloto automático que tiene este equipo y sin la inteligencia artificial no te permitiría sacar las fotos que saca y que el software por proceso después analice esas imágenes y logre el orto mosaico. Necesitamos una resolución de imagen y una calidad de imagen muy buena para que el software por proceso haga ese proceso justamente. estamos en el stand adentro por si quieren ver y verlo para alguna información más no hay ningún problema. Bueno, un aplauso para todos los que han expuesto sus productos y han brindado todo su conocimiento técnico para que esta dinámica sea distinta y bueno, les sirve a ustedes para más hablar de ver maquinaria y equipamientos aprender del uso del correcto uso técnico de todos los equipos de las fertilizadoras. Bueno, mañana va a haber un panel sobre drones ¿qué hora? Bueno, pasado mediodía ahí tienen bien el horario en el programita que le entregan en las bolsas. Otro comentario para que tengan en cuenta esta dinámica es constante está a disposición tanto las maquinarias los tractores y la fertilizadora están a disposición para hacer sus consultas y que vengan a campo independientemente del horario este fijo de dinámica. Así que mañana si las condiciones son buenas a la mañana se pueden hacer algunos vuelos si ustedes lo desean y quieren venir demándeselo acérquese a los que están demándeselo a la gente que seguramente van a venir y van a poder hacer los vuelos. Lamentablemente hoy el viento nos jugó una mala pasada pero espero que lo hayan disfrutado a pesar de todo y bueno seguimos los que no han almorzado ahí venden un pequeño lunch para que puedan salir del paso aunque sea y seguimos a partir de las dos con las capacitaciones y los talleres de software y bueno las charlas plenarias así que bueno muchas gracias a todos y seguimos. chau